¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo Brutalísima canción, super buena para el stream Es una mierda la canción, es una mierda la canción la verdad ¿Cómo pueden ser tres contra mí? Es que creo que tienen menos vida Doctor Mario Ah, solamente tenía que cargarme al Doctor Mario, vale Vale, vamos a usar a Shake ahora Ahí está Mola bastante Verde, me mola En verdecito ¿Listos? Para mí no sé qué habilidades tiene Shake No sé qué habilidades tiene que ser Vámonos Vámonos No me va a ganar, me va a terminar ganando el cabrón, eh Vámonos Menos mal Ahora sí Vale, por ahí arriba que no se puede ir Tendríamos que dar la vuelta por dentro del bosque Estoy intentando visualizar Por dónde podríamos ir Hay otro más Shake no me termina de convencer mucho, eh ¿Listos? Ya ¿Ya están? Eh Madre mía, ha sido muy fácil Bastante easy Canela, dale, canela Pues, pues, canela Da unas Una de hostias ¿Pero cómo los deja ahí sembrados la cabrona? Vale, los deja sembrados Ah, que le puedes pinchar los globos también ¿Por qué soy tan estúpido y he hecho esto? ¿Por qué soy tan subnormal y he hecho esta gilipollez? Pues no, no entiendo No hacen demasiado daño, eh No hacen demasiado daño, eh Lo deja sembradísimo que no se ve Ahí estamos Espada de Chilmin? ¿De really? Es que este tiene tres ranuras, ¿sabéis? Como el Bomberman Ahora es el tiempo Reparte bastante fuertemente, eh ¿Por qué no me ha golpeado? Madre mía, qué paliza me está dando Vaya paliza me ha dado Pero paliza, eh No he enganchado todavía ningún golpe de estos Ni uno Ni uno, eh ¡Gracias! Buena ahí Vámonos ¿Por aquí no podemos ir a ningún sitio? Voy a cambiar de personaje Esto guapete Lo que podríamos mirar Es si podemos desbloquear a alguien más ¡Oh, Chiklipoff! ¡Oh, Chiklipoff! ¡Va a dormir! ¡Boot night! Chiklipoff Telita con Chiklipoff Al lío, por supuesto Vamos a seguir con nuestra aventura Llevamos, ¿cuántas? Tres horas, ¿eh? Tres buenas horas Tenemos bastantes personajes desbloqueados ya Y eso es lo que mola Vamos a seguir con defensa Chiklipoff ¡Uf, este puñetazo! ¡Mata moscas! ¡Madre mía! A ver, que se nos desbloquea Yo quiero que vaya Se vaya pidiendo paso Por todo el camino ¡Uepa! ¿Y por allí que hay? Tenemos que ir por una especie de... Y por aquí no podemos pasar Pues vamos a ir desbloqueando Todo lo que podamos por en medio Porque igualmente lo tendremos que terminar haciendo Igualmente lo tendremos que terminar haciendo Están todas como maldecidas Todas, ¿eh? Pacha ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Que voy al revés! ¿Qué me dices? ¡Pero qué tipo de objeto es este! ¡Totalmente al revés! Ahora mismo acabo de flipar muchísimo Que es que... Va al contrario A ver, ven aquí, pich Me cago en la leche Me voy a poner fin a Filipina Me cago en la leche Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Te voy a buscar otra vez el setoncio ese? Porque como te vayas para allá ¡No, no, no! El setoncio no ¿Qué se supone que hace el setoncio este? ¡I don't understand, amigo! ¿Demonad? Es que no entiendo muy bien la seta esta ¿Cuál es su objetivo? Amigos Si vosotros lo sabéis Dejadlo en comentarios Vamos a ver el cofrecito que nos aporta 500 puntos espíritu No está mal Pero tampoco Es para echar cohetes ¡Nos vamos a la mansión de Luigi! No es su mansión Pero efectivamente Vamos para allá ¿Listos? ¡Ya! ¿Ajudantes rivales? Qué raro Que tenga ayudantes rivales, eh La de las fotos ¡Qué pesada la de las fotos! Me los deja tontísimos Encima Ahora también me ha dado Pero a ver El daño El damage que me está haciendo No es ni medio normal, eh Mira qué cara de asco Aquí tiene Donkey Tomar por saco Oye, pero vete a tu casa Por favor ¡Fuera del camino! ¡Me cago en la leche! Voy a poner a cargar esto Que se está quedando sin batería Tengo el cargador aquí Pimax Pimax ¿Por qué no? Tendremos que hacerlo todo Al fin y al cabo Digo yo, ¿no? ¿Listos? ¡Ya! A ver El aldeano Telita con la cantidad de cosas Que hace el aldeano, eh Están poniendo 100 o filipino Que son dos, eh ¿Qué está haciendo? A ver A ver A ver A ver A ver Pero si no le estoy dando Me cago en la leche Por supuesto Difícil Si me dejáis en paz De cohetes Si me cago en la leche Me quita tomar Por saco Los dos Pero fuertemente Tomar por culo ya Venga Venga, hombre Tanta tontería Que no es ni medio normal Tendo y tendo Tendo y tendo ¿Qué es esto de tendo y tendo? Tienda Otra tienda Bueno Es un diamante en bruto Te ayudará Si te centras En la defensa Volveré más tarde Por ejemplo ¿Dónde he llegado? ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Pero qué escenario es este? Vamos a ver Madre mía Con los aldeanos ¿Tengo una rabia Y un odio? ¡Eh! Este mola Madre mía Qué castañazo Le hemos enseñado A contar hasta seis A lo mejor ahora Podemos abrir Alguna que otra parte Digo yo Porque es que Tenemos desactivadas Bastantes cosas Porque hay partes Vamos a ir A la floruda Vamos a ir a la floruda Un momento Voy a hacer el huevo Más rápido Que deprisa Me cago en la leche Vete Al lío Venga, hombre Es que pega unos castañazos Mira esto ¡Viva! Madre mía ¿Puedes cogerle, por favor? ¿Un bimbombazo? ¡Pero si todos son flores! ¡Ahora! Todavía no Vamos a ir a por él Con la cabeza Se hace falta De varita de leap De estos Tenemos 400 407 Vale, aquí tenemos Tres caminos que coger Al fin se va un poco El humazo Porque aquí tenemos Otro personaje Alk Y paca Alipaca ¡Ay, alipaca! Y son alpacas Se hace bueno Esto lo tenemos Que subir de nivel ¿Me vas a congelar? ¿Me vas a congelar? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Por un pelín de cotorrín viejo De cotorra vieja De estos que son muy gruesos Por eso ha sido Ciudad del Fino Por favor Quiero luchar en Ciudad del Fino ¡Malamoscas! ¡Malamoscas! No hay gravedad ¡Mirad la paliza Que me están pegando Entre los dos Pero paliza máxima ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Espectacular! Me va a matar ¡Qué suerte, Dios mío! ¡Dios mío! Estaba muertísimo, ¿eh? Este apoyo es muy fuerte, en teoría Suerte 3 Y Telita Canelita Frima ¿Canelita Frima? Ahí tenemos otro personaje Que es... Y ahí se ha... ¡Se reconstruye el puente! ¡Se reconstruye el puente! ¡Maravilloso! Duo Duck Hunt Tampoco lo usé en ningún momento, ¿eh? Vamos a ir saciando Por supuesto, ahí ¡Un perrito! ¡Qué cara de mala hostia! Encima nos dispara a nosotros ¡Una vuelta giratoria! ¡Una vuelta giratoria! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Ahora podemos volver al menú principal Muchas cosas nuevas también Brutalísimas A ver si podemos conseguir algo Pero eso se podría iluminar un poco No me jodas, ¿no? Vale, vamos a volver atrás A ver si podemos desbloquear a alguien No estaría nada mal ¡Oh! ¡El cocodrilo! ¡Que no sé cómo se llama! ¡Qué encarrol! ¡Uf! 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 ¡Zambomba! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! Me ha gustado No sé exactamente qué era Como un contrarrestar o algo así En teoría Sí, sí, un contrarrestar muy brutal Bastante brutal Vale Tan contrarrestar como este Amigo Personaje nuevo Temos bastantes personajes ya, eh Estamos avanzando a tope Pero son 72 los que hay Nos va a costar la tira pasarnos Y ahora tenemos aquí Al dúo Pero voy a seguir con Donkey Donkey Kong Vamos a abrir el cofre, ¿no? Entonces espíritu Vamos al lío Estoy haciendo matamoscas Los matamoscas son brutalmente mortíferos Vale, todos muertos Easy peasy Vámonos, toalete La aldeana Bueno A ver, tranquilidad No sé de que los personajes Se puedan como camuflar en En plan toad Esto está muy, muy, muy mal rollero Uff Creo que te ha ido de justo Karateka Uy, con el Karateka, eh Madre mía Madre mía Con el Karateka No No ¡Bimba la bimba! Madre mía, con la victorieta Muy bien Maravilloso ¿Qué hay aquí? Vamos a explorar las ruinas ¿Tenemos que mandar a alguien a explorar? Vale, a explorar Dos horitas, no está mal Y ahora mismo, por la parte de la izquierda Es que por aquí no creo que podamos ir Pero... ¡Vamos a darle! ¿Cuántos pits hay? No, por favor Pero, pero sácame de aquí Otra vez Me quieren Están buscando Pero bueno ¡Lástima! Continuar ¡Guay! Vamos a cargarnos los rápidos No, cabrón No, no, no Mío Ahí, ahí Coño Coño ¡Vamos a darle! Venga, chúpame ahora Succióname Y ahora podríamos acceder por aquí Está el autobús aquel Y necesitamos ahora una cosita de defensa Como por ejemplo el tío este Pero... No es que se hubiera alguien de defensa Que esté a nivel alto Por ejemplo, alguno de estos dos De unidad ígnea Me la pela Venos Hemos empezado fuerte, amigo ¡Ah, que uno es invisible! Pues voy a ir a por el amiguete Hacerle un montón de DPS a tope Vámonos ¿Qué lo va haciendo? ¡Eh, eh, eh! Pero sácame ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Pero por qué no llegas! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Eh! Vámonos Wario es el amigo de la infancia de Mario Es que de uno, hostia Se le quito 32 Tienes que te diga No sé dónde está Tanta invisibilidad Tanta invisibilidad Y tanta gilipollón A la tomar por saco ya Tanta invis... ¡Ah, no! Tiene tan poca vida uno Como el otro Pero muérete ya Ah, que está muerto Ah, que está muerto el aldeano Vale No estaba ahí Muy en condiciones de saberlo ¡Dios mío! ¡Fuera de mi camino! Esto de guardarse los objetos de canela Me parece bastante guay, eh Amigo, la alpaca y su madre Ahí lo han... Y ahora aquí teníamos... ¡Oh! El Bomberman Esto es brutalísimo, eh Sheriff ¡Uh! ¡De leyenda, eh! ¿Ya está? Por aquí nos lleva a la parte inferior Donde no podíamos entrar antes ¿Hay alguna cosa en especial Que pudiéramos cambiar? Porque por ahí todavía no podemos andar Ahí abajo hay... Pero todavía no podemos ¿O sí? Vamos a mirarlo en un momento A lo mejor ahora ya sí Mirad, 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 mirad Con las alpacas podemos hacer esto ¡Fuertazo, eh! Es muy fuerte Suelo venenoso Habéis visto Suelo venenoso Así que tenemos Teníamos algo de Suelo ígneo Reduce el daño Sufrido por veneno Un momentito Un momentito Vamos a probarlo así ¿Pero qué se supone? Que tengo que ganarle Teniendo Pues yo no tengo nada que reduzca Es imposible esto Pero bueno, 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 bueno A ver, puta locura Algo tenemos que encontrar A mí no me está vacinando No hace el daño por veneno Pero es que Es un nivel súper alto ¿Sabéis? No tenemos nada que pueda Evolucionar O algo por el estilo Oh, Sonic Sonic, come on me A ver, Sonic Tú y yo no éramos amigos No sé cómo Pero lo he reventado Y luego teníamos La habilidad De poder Ir al cajón del sastre E ir a por nuestro amigo Si me das para elegir Pues yo te pillo a Link Una flecha Una flecha 15 Eso es muchísimo Buenísima Buenísima Es que Link Es demasiado bueno Demasiado Aplastante Puedo pillar ya a Link Encontrarlo o algo Por el estilo Por favor Vamos a mejorar Alguien más Ocho mil y pico Y liberándolos O invocándolos Tampoco podemos hacer nada Invocando ahora mismo Vamos a invocar a este Se puede invocar Falta una vez Falta una vez Ahora con esto ¿Qué nos dan? Porque con esto Ahora en teoría Podríamos invocar Algún personaje De los tochos Alguno como este Y cuatro mil de poder Vale Nos faltarían Chansey Tamagón ¿Puedo invocar ¿Puedo invocar Alguien más? ¿Puedo invocar Vamos a guardar ¿Puedo invocar Qué bueno ahí? Ojalá sea Link Ojalá Ojalá ¿Puedo invocar ¿Puedo invocar Un dos? Maravilloso Qué buenísima Vámonos Vámonos No llegan Donkey Los vientos fuertes Ha sido bastante jodido ¿Puedo invocar ¿Listos? Ya ¿Puedo invocar ¿Puedo invocar ahora si a cuenca ahora si a su 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 ¿Listos? ¡Ya! Soy tontísimo, tontísimo creo. Y ahora Kika ha hecho esto. ¡Ay, qué bien! Da acceso a otro campo, muy bien. No, 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 no. Contra Link ojalá pudiésemos estar con él, tíos. ¡Qué ganas de poder usar a Link! Los escenarios son espectaculares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lástima! ¡Continuar! ¡Listos ya! 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 ahí está y ahí está simón y ahí está simón chelo vámonos y vamos a dejar por aquí el stream amigos nos vemos en el próximo vídeo un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos